Oh amor, que produzas corriente esa pasión Y confundido como pena, oh amor que un día partió Ello dejamos mi fe como ador de su marchitado O amor, oh amor, va creciendo como pena Oh amor, laudado do amor e do pena Oh amor, que se vos se compese también Ya no vos se debe mostrarme, se o tiempo terminó O amor fue terminado, un término Rapa, 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 rapa Rapa, 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 rapa Rapa, 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 rapa Rapa, 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 rapa Oh amor, que se vos se confese también Ya no vos se debe mostrarme, se o tiempo terminó O amor fue terminado, amor terminado Terminado, terminas a él O se no tem que darte un término O se no tem que darte O se no tem que darte un término 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 O se no tem que darte un término